Inserción en 5 segundos. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. ¡Oye! Voy a cambiar el cargador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Queda un enemigo ¡Gracias! ¡Gracias! 15 segundos Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Gracias! Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico ¡Buen trabajo! El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado 10 segundos 5 segundos Contenedor de riesgo biológico localizado ¡Vayan hasta su posición! ¡Gracias! ¡Pono cargador! ¡Suscríbete! ¡Pongo cargador! ¡Piedad uno de los enemigos! Aseguren el contenedor Defensores eliminados, victoria para los atacantes Gracias por ver el video.